¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una pesca más, aquí en su canal, seguimos pescando en las aguas de Bacurato, la idea que traemos hoy para la tarde es pescar con este señorito, se los muestro, digamos que son 5 señuelos en uno, el umbrella rig, la sombrilla como lo conozcan, están 5 swimbaits armados con los cabezales estos que son, es el hardpacks de Bacurato, y unos swimbaits de colorbaits, pues ahí está, 5 swimbaits, 5 señuelos, umbrella, sombrilla, como ustedes lo conozcan, y pues bueno, esa es la idea, vamos a estarlo ofreciendo aquí, vamos a estarlo casteando, vamos a ver si se nos dan unas cuantas lovinillas con él, la idea si, este, el pensamiento como que la ilusión, que me encantaría obviamente pegar una, pero pegar de dos, eso sería como que uff, sería como que la cerecita del pastel, pero si se pega una buena, con la sombrilla, no me importa que sea una sola, pero si, como que me encantaría pegar de dos al mismo tiempo, pero ya sería demasiado pedir, a lo mejor no lo sabemos, esta presa suele sorprender, así que pues bueno, le vamos a intentar, nos acompaña una vez más, el compa Joel, compa George, que ya está listo ya casteando también, y pues bueno, ese es el plan, y pues vamos a ver si se nos da, así que darle, vámonos. Bueno amigos, con esto vamos a castear esta tarde, señuelo de la sombrilla, umbrella, cinco swing baits, cinco señuelos en uno, ahí está, vamos a ver que tal. Ahí está, ahí está, ahí está, se vino, primera, con la umbrella amigos. Bueno amigos, primera, con la umbrella, y de dos anzuelos por si acaso, por si se llega a zafar de uno, no había manera que se zafara esta pobre lovinita, pero pues ahí está, funcionando. ¿Qué teníamos, cinco minutos, diez minutos, ahí está la umbrella, y buena lovinita, voy a por el agua, vámonos. Sí, ahí está, 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 ahí está amigos, segunda de la tarde, con el umbrella, vente. Chulada Bueno amigos, pues Segunda de la tarde Vean, ahí está Dos swing baits se metió Y ahí le quedó uno nada más Pero Segunda Está Empezando a funcionar Segunda de la tarde Media hora yo creo que estamos pescando Segunda lovinita Ahí va la cosa Ahí está la umbrella Vamos a liberar esta lovinita Vámonos Ahí está Y pues bueno Aquí lo que estamos haciendo Estamos pescando en esta orilla Todo este paredón Lo vamos a ir pescando por toda la orilla Y pues bueno Segunda que se nos da Segundo punto de pesca de la tarde Y pues bueno Va empezando esto apenas Nos quedan tres horas de pesca todavía Deberíamos pegar unas cuantas más Y ojalá se nos pegue una buena, buena lovinita Con el umbrella Pero por lo pronto Pues digamos reto cumplido Ya logramos pegar algo Ahora ya empezamos a chequearnos Ahora si queremos talla Vamos a ver Vamos a ver si se nos da Vamos a seguir Ahí está Ahí está Otra más amigos Tercera de la tarde Ahí viene Qué chulada Bueno esta está más chiquita Pero no nos quejamos amigos Tercero Bueno Tercer lovinita Ahí está Nada más Y pues bueno Qué es lo que hace el umbrella O qué simula Pues simula un cardumen De charales Por eso los colorcitos que le pusimos también Se suele usar mucho Como que combinando un color No George Poniendo una variación En este caso Pues yo No lo hice Creo que no traigo De hecho De otro color así Conforescente Sí, sí Igual ahora se lo hacemos ahorita Pero Pues ahí está Son dos blancos Y tres como con Con flakes Así como que Cuando el sol hace más Más este Reflejo Pero ahí está Tercera de la tarde Y pues eso es lo que Lo que hace el umbrella Simular un cardumen Viene nadando los cinco Y asimula Asimula eso Que vienen Vienen los charalitos Y pues llegan las dovinas Y mocos Tercera que se nos da Va muy bien esto Nos queda mucha tarde por delante Vamos a seguirlo A seguirlo casteando Seguirlo utilizando Y ver si se nos llega A dar algo un poco más grande Si no La verdad Estoy súper contento Va muy bien Y Pues la cereza del pastel Sería eso Una grande O Dos al mismo tiempo Yo sé que pido demasiado Pero si en algún lugar Se puede dar eso Es aquí en Bacurato Así que vamos a Vamos a seguirlo casteando Bueno Pues Uno de los problemas De utilizar la umbrella Es este Atoration Se me quedó pegado Ya se nos había atorado Que unos tres cuatro veces Lo habíamos sacado Pero Creo Que Creo que Va a llegar a su fin Este video Porque vean Ya le intentamos Por todos lados Por allá Por acá Es como la tercera vez Que se nos atora Y yo creo que Hasta aquí va a caer este video Que nos duela Todos juntos Ahí está Que le vaya bien Se fue Ese es el Único Detalle Pero bueno Aún así Pues logramos Tres lobinas No me dio chance De hacer la variación Quería Poner otro señuelo Con otro color Pero pues no nos dio No nos dio chance de eso Pero pues reto cumplido Tres lobinitas Buenas Y divirtiéndonos Con ese señuelito Que Yo creo que no Es la primera vez Que grabo con él Yo creo No lo usamos mucho Creo que será segunda vez Tercera vez Que lo uso En mi vida Y pues es divertido Es parte de Usar señuelos diferentes Y en esta ocasión Pues nos tocó Usar el umbrella Y pues bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar este video No porque querramos Sino porque nos tocó Pues bueno Agradecer a mi compa George Que nos prestó Y los anzuelitos Venga acá hermano Te dejé cinco ahí Algún día bajará el agua Alguien nos encontrará A nuestro compa Joel Muchas gracias al compa Joel Y pues muchísimas gracias A ustedes también Por como siempre Estarnos dando apoyo Estar viendo los videos Como siempre les digo Ahí abajo están Mis redes sociales Instagram y Facebook Por si gustan seguirnos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima